Los temas relacionados con la familia presidencial son del interés del público y ahora la atención se centra en la joven Paulina Peña y un talento oculto que impactó a los cibernautas. Como es costumbre, la hija mayor del expresidente Enrique Peña Nieto realizó una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que dejó en claro que uno de los pasatiempos que la revitalizan es nada más y nada menos que la fotografía. Paulina Peña, de 23 años, aseguró que completa su preparación en la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles, en la Universidad Anáhuac, con la fotografía, un gusto que inició a los 13 cuando recibió su primera cámara. Paulina Peña narró en Instagram que no tuvo la oportunidad de estudiar dicha carrera, pero sí espera ser una gran fotógrafa con mucha práctica. La hija del presidente Enrique Peña Nieto explicó que uno de sus propósitos para Año Nuevo es perfeccionar sus ángulos y obtener tomas sorprendentes con las que logre destacar más adelante. Paulina Peña afirmó que piensa tomar muchos cursos con los que logrará el cometido de ser una gran fotógrafa. Incluso, en su cuenta de Instagram, Paulina Peña no duda en mostrar su trabajo a sus fans, planeando complementar su carrera con su gusto por la fotografía. Paulina Peña comentó que su foto favorita es una que le tomó a su hermana Nicole, en la que la joven disfruta de un momento de relajación en la alberca. Sin importar que la familia ya no es presidencial, los sueños e ilusiones de Paulina Peña siguen en su corazón, por lo que seguramente se le verá destacando. Fotografía, Instagram con información de hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram con información de los que podrían juntar a su web. T